Y llorar para qué por una ingrata que no supo controlar sus emociones Tanto que yo la quería, tal vez la sigo queriendo porque soy un hombre noble Tanto que yo la quería, tal vez la sigo queriendo porque soy un hombre noble La traición me dejó desencantado, ya es inútil pretender reparaciones Basta con una señal, ya no hay nada que pensar, todo se fue en discusiones Basta con una señal, ya no hay nada que pensar, todo se fue en discusiones Tanto cariño no le importó y hasta el respeto me lo faltó Que nunca sufra igual que yo, que sea dichosa, válgame Dios Y llorar para qué por una ingrata que no supo valorar mis sentimientos Tiene un día que reaccionar, mientras yo en tranquilidad le doy la palabra al tiempo Tiene un día que reaccionar, mientras yo en tranquilidad le doy la palabra al tiempo Y llorar para qué si estoy alegre, tengo el alma libre de remordimientos Más bien estoy muy feliz, al fin saque de raíz, la mata de aquel tormento Tanto cariño no le importó y hasta el respeto me lo faltó Que nunca sufra igual que yo, que sea dichosa y válgame Dios